Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a reaccionar a la presentación de Xavi Hernández como nuevo entrenador del Barça. Está causando muchísimo revuelo Xavi, como si tratase de una estrella del fútbol mundial, como que hubiera ganado 20 balones de oro. Es una locura la ilusión que está generando en la afición culé. Y quería reaccionar con vosotros aquí en el vídeo a la presentación sub, ya sea las palabras que diga como el entrenador del Barça, que ahora las veremos, como también a su presentación. Al fin y al cabo no es un jugador, no va a salir a dar toques, pero es más que nada por ver con vosotros la verdadera de prensa y analizar a ver lo que va diciendo de la plantilla, del anterior entrenador de Koeman, a ver su opinión sobre cómo lo pudo hacer o qué tal lo hizo y más cositas. Así que vamos a ir viendo un poco antes de que empiece, que está a punto de empezar, vamos a ir viendo las declaraciones que ha hecho antes de la propia presentación. Y es que bueno, también hay que recalcar un poco la imagen del día, que es la de Laporta con Guardiola. Un poco la foto que más ilusión genera, casi más que la de Xavi, esta imagen de los dos. Estará Guardiola el día de la presentación de Xavi, la verdad es que es algo como si, no sé, que le da más repercusión todavía si cabe a esta propia presentación de Xavi en el Barça. Va a haber más o menos 10.000 personas, se prevé en el estadio con un montón de banderas y tal. Y estas son las primeras declaraciones de Xavi en la tele del club. Es un sueño hecho realidad, en 2015 mi ilusión era regresar y vuelvo con la máxima responsabilidad, pero con ganas e ilusión. Necesitamos trabajar al máximo. Tengo ganas de empezar, siento que el Barça es mi casa, pero sé que tengo una responsabilidad muy grande. Sé que llego en un momento complicado para el club, pero me siento preparado. Sobre todo me quedo con esto, es un momento complicado para el club y lo toma con responsabilidad. Me recuerda un poco a lo que hizo Zidane con el Madrid en esa segunda etapa, cuando se fue, cuando echamos a Solari, que Zidane no quería volver, pero Florentino se lo pidió y tal. Y Zidane dijo, venga va, lo voy a hacer, pero por vosotros, no por mí. Es un gesto como de decir, oye, que en las malas estoy también, no solo voy a estar en las buenas, sino que en las malas, cuando no se puede fichar y cuando estamos pasando por una situación delicada, voy a estar ahí. Lo dicho, lo que os comentaba antes, espero unas 10.000 personas hoy en las gradas. También Iniesta le da la bienvenida, dice, qué gran día, me alegro mucho por ti amigo, te deseo toda la suerte del mundo. Y que sigamos disfrutando de nuestro Barça, quién sabe si algún día Iniesta pueda estar también ahí en la... Ya no como entrenador, porque no creo que Iniesta, no nos ha hablado nada de que Iniesta quiera ser entrenador, pero igual, yo que sé, como ayudante de Xavi o en la directiva del Barça, algo así. Oye, yo creo que para el Barça le vendría muy bien. Seguimos con declaraciones de Xavi, dice, llego preparado, mi ADN no ha cambiado, la idea de ser protagonista, tener la pelota, crear ocasiones, un Barça intenso. Lo que hablábamos un poco en el vídeo de ayer, ¿no? Y en el de antes de ayer. Ayer, hemos de recuperar muchas cosas, conocer el club es una ventaja, conozco el entorno. Habrá momentos intensos, pero tenemos que estar unidos y remar todos en la misma dirección. Hemos de estar todos a una para que el Barça vuelva a aspirar a ganar títulos. Esto último yo creo que va a costar bastante, ya digo, este año yo creo que la Copa quizá pueda ser lo más asequible para el Barça, pero la Liga y la Champions la veo algo complicada, la verdad. Sigue diciendo, es una ventaja conocer a los jugadores, Busquets, Piqué, Alba y Terestegen fueron mis compañeros. El desgaste será tremendo, pero me gustan los retos, sé que el cambio físico será importante, pero estoy preparado. Pasárnoslo bien, es un objetivo, agradezco a la afición el apoyo que me está brindando. Aquí también quería entrar un poco, es decir, no sé si Xavi al haber compartido vestuario con estos jugadores, sobre todo con los tres primeros, no con Terestegen, sino con Busquets, Piqué y Alba, le podrá dar esa salida que mucha gente espera porque ya van cansándose la gente de Piqué, Jordi y Alba, de Busquets y tal, y hay gente que va pidiendo pues su salida ya del equipo. ¿Será capaz Xavi de decirle a sus amigos, oye, no cuento ya con vosotros, creo que lo mejor es que os vayáis? Eso también es importante de ver, a ver si Xavi se casará con sus antiguos amigos o tomará las riendas y dirá, oye, mira, no me valéis, lo mejor es que os vayáis, a ver cómo lo hace, también tengo ganas de ver eso, continúa por aquí diciendo sobre su fichaje, ha sido un retorno muy rápido, nos ha cambiado la vida en tres o cuatro días, felicito a mi mujer que cumple 40 años, me dejaré la vida para que esto funcione. Me llama el presidente y me dice que el elegido soy yo, ya tenía una penalización, pero todos pusimos de nuestra parte, yo tenía una penalización, perdón, que es en forma de cláusula, pero todos pusimos de nuestra parte para solucionarlo, veo mucha ilusión, las expectativas son altas y se trata de obtener rendimiento inmediato, el resumen es ilusión, lo de la cláusula y tal, por lo visto al final la pagaron a medias entre el Barça y Xavi. Y por último, mensaje a los culés, el objetivo es ayudar a los culés a reflotar esta nave, disfrutar y ganar, estoy agradecido a la afición, el cariño, espero devolver esta ilusión con títulos o como mínimo con trabajo en este primer año. Bueno, no voy a poner la imagen por derechos de autor por si acaso me lo tiran, pero os dejo el sonido y tal y todo lo que vaya diciendo, pues lo vamos escuchando y vamos racionando, ¿vale? Bueno, va a ser en catalán esta primera parte, lo malo es que no creo que haya mucha gente que lo entienda. Moltes gràcies, no em vull emocionar, no em vull emocionar, però estic molt ilusionat. Donar-vos les gràcies al club, als aficionats, és espectacular, m'heu fet posar la pell de gallina. Només us puc dir una cosa, com us vaig dir quan vaig marxar d'aquí, som el millor club del món i treballarem amb molta exigència per aconseguir els èxits. El Barça no es pot permetre ni empatar ni perdre, hem de guanyar cada partit. M'heu fet emocionar. Moltíssimes gràcies, visca el Barça i visca Catalunya. Bueno, discurso rápido, conciso, más o menos el resumen es que ha dicho que el Barça no puede perder ni empatar ningún partido, que tiene que ganar siempre, que son los mejores del mundo y que va a trabajar con mucha exigencia para conseguir logros con el club. Bueno, las primeras preguntas se las están haciendo en catalán. Habla sobre la comparativa con Guardiola, de que le parece el mejor entrenador del mundo y que ya compararlo con él es un éxito. Había moltes expectativas, molta ilusión. Las preguntas que sean en catalán intentaré resumirlas así rápido porque no puedo racionar algo que no sabéis qué está diciendo o no entendéis la mayoría. Así que cuando haya alguna pregunta en español ya la dejaré. Decías en Barça TV hace unos minutos que vas a poner orden. ¿Eso significa que vas a ser duro con compromisos profesionales y extradeportivos de algunos de tus jugadores? Bueno, no hace falta ser duro, es un tema de orden, de normas y hay unas normas que hay que cumplir, como en toda la empresa, todos los clubes. Y yo cuando he tenido normas en el vestuario hemos ido bien y cuando no ha habido normas hemos ido mal. Entonces es clarísimo, ¿no? Es así. Entonces hay que poner una norma, no hace falta ser duro, las normas están ahí para cumplirlas y nada más. No es disciplina, es orden. Buenas tardes Xavi, Alfredo Martínez, Onda Cero, bienvenido de nuevo a tu casa. Has dicho que es fundamental tener muy buenos futbolistas para conseguir éxitos. Tú puedes ser un mago pero si no tienes buenos futbolistas. Aquí se ha apoyado una frase este año de es lo que hay. Hay otra frase que dice, bueno, los veteranos son los culpables. ¿Qué idea previa tienes del vestuario que te vas a encontrar y cómo lo afrontas? Bueno, mi idea como entrenador es ayudarles. Porque entiendo que el Barça es difícil, hay mucha presión. Hay jugadores que también desde fuera noto que sienten esa presión, esas críticas. Es difícil gestionar muchas veces ser jugador del Barça. Yo lo he vivido. Hay muchas circunstancias que son muy difíciles de gestionar. El tema psicológico es muy duro. Pero bueno, vamos a trabajar con ellos, vamos a hablar con ellos a nivel individual, a nivel colectivo. Vamos a ayudarles. Este es mi primer objetivo. Ayudarles a nivel personal y a nivel profesional. Y a partir de ahí que tengan rendimiento. No se trata de ser duro. Se trata de ayudarles. Se trata de hablar con ellos, de qué les pasa, qué problema ven y de hacer equipo. Esta es la idea que tengo desde el primer momento. Bueno, ha respondido a media. Aquí atrás. Aquí atrás. Germán García, Radio Nacional. Bienvenido, antes que nada. El proyecto este con el que llegas y con esa ilusión, ¿a cuánto plazo más o menos crees tú que puede dar ya su rendimiento? ¿Va a ser ya para esta temporada o está más destinado a un largo plazo? Gracias. Bueno, nosotros ya estamos pensando en el Día del Español. Tenemos prácticamente en dos semanas partido contra el Español, un derby en casa y lo prepararemos para ganarlo. A partir de ahí pensaremos en el siguiente y en el otro y en el otro. Pero como he dicho antes, el Barça es ganar. Es ganar y ganar otra vez y ganar. Es así. A partir de ahí trabajar muy duro, muy duro, con mucha exigencia para que vengan los resultados. Nada más. El Barça es evidente que no está en el mejor momento de su historia, pero estamos unidos, estamos juntos y es un proyecto a medio o largo plazo. Eso sí. Xavi, aquí atrás también Alejandro Segura en directo para Radio Marca. Has tenido muchos entrenadores a lo largo de tu carrera, pero aquí en Can Barça has tenido tres que han cambiado un poco el rumbo y la historia del club, como son Frank Rijard, Guardiola y Luis Enrique. ¿Qué has aprendido de cada uno de ellos y en qué te basas en cada uno de ellos? ¿Qué has aprendido de cada uno? Gracias. Bueno, muchas cosas. Mira, muchas veces me pasa que estoy en el banquillo y me acuerdo cosas y comentarios de Rijard, de Van Gaal, de Joan Vilá, de Valero Rivera, de Félix Sánchez, de mi padre, de muchos. De Luis Enrique, de Guardiola, son tantos los que he tenido. He tenido mucha suerte en mi vida porque me han dado mucha experiencia, muchas cosas que las tengo aquí metidas. He tenido que poner orden, pero de Johan Cruyff, por ejemplo, todo esto que lo tengo dentro. Me he nutrido de muchísimas personas, muchísimos entrenadores, también de otros deportes y ahora tengo una idea y la quiero transmitir. Pero va con el ADN Barça. Todos somos hijos de Johan Cruyff, de Van Gaal, de Guardiola, de Rijard, de Luis Enrique. Todos estos entrenadores que han hecho historia en el club, pues tengo muchas cosas dentro. Hola, Xavi. Edu Polo, Mundo Deportivo, en directo para VAMOS. Coges un equipo noveno en una dinámica negativa. No sé qué te preocupa o qué crees que te va a costar cambiar más, el tema futbolístico, el anímico o el tema físico, que te está dando muchos problemas. Bueno, primero tengo que ver al grupo, al equipo. No lo hemos visto, no hemos podido todavía empezar con el staff a trabajar. Lo vamos a ir viendo esta semana. Muchos están con sus selecciones, pero la idea también es recuperar jugadores de lesiones, hacer equipo. Que se sientan bien en el equipo, hacer familia y todos remando en la misma dirección. Esta es la idea. Hay muchos temas a hablar, a ver, a entrenar, pero intentar inculcar la idea lo más rápido posible para que lo entiendan y para que podamos competir el día ya del español. Estas dos semanas de parón van a venir muy bien para eso, para inculcar las ideas a los jugadores que se han quedado con las elecciones. Bueno, hasta aquí la rueda de prensa de Xavi. Las demás preguntas han sido en catalán todas. Yo pensaba que iba a haber alguna más en español que podíamos reaccionar y poneros toda la pregunta y toda la respuesta. Pero la mayoría, hasta periódicos españoles haciendo las preguntas en catalán, entonces no puedo dejar eso. Entonces, resumiros un poco lo que ha dicho, que es un poco lo mismo que hemos comentado al principio del vídeo, ¿no? Quiere hacer un equipo fuerte, quiere exigir a los jugadores unas normas, que hay unas normas en el vestuario, porque cuando han puesto normas el equipo ha ido bien. Quiere jugar con extremos abiertos, quiere jugar con posesión, presión alta del equipo. Mirará a ver el mercado de invierno, a ver si se puede hacer algo, a ver si se puede fichar algún extremo. No se atrevió a hablar de pocas pasadas de la Champions, lo que ha pasado con las derrotas así estrepitosas, porque dice que él no estaba y no sabe lo que ha debido pasar, pero que él cree que con unas normas estas cosas se pueden evitar. Veremos a ver. Y poco más, la verdad, esta semana será la semana para hablar un poco del tema Xavi, de ver cómo quiere jugar, de ver los posibles sistemas y alineaciones que pueda usar Xavi, ya no solo de cara al español la próxima jornada, que será el próximo fin de semana, este no el siguiente, sino ya en general durante todo lo que queda de temporada. También, ahora que hablo de temporada, también ha dicho, le han preguntado si es un proyecto a largo plazo y tal, y ha dicho, pues eso, que es partido a partido, como diría el Cholo. Lo que pasa es que le ha dicho otras palabras, que él se va a fijar en el partido español, luego en el siguiente, en el siguiente, y que no mira más allá. Entonces, poco más que decir, chicos, sin más, lo voy a ir dejando por aquí. Si os ha gustado y ya sabéis lo que tenéis que hacer, dejar un pedazo de like, suscribiros al canal, comentar que os ha parecido, y recuerda que nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!